Rocío Carrasco está totalmente distanciada de su familia. De hecho, la colaboradora lleva un buen tiempo sin dirigirse palabras con sus hijos, Rocío Flores y David Flores. De hecho, Rocío Carrasco está enfrentando una demanda judicial de Antonio David Flores por supuesto abandono de familia. En el marco de esta situación, se ha confirmado la noticia que paralizó completamente a todos. Sucede que Carrasco y su hija, Rocío Flores, se verán ante el juez. Según detalla la revista Lecturas, este es un pedido de los abogados de Antonio David, quienes solicitaron que su hija declare como testigo. Rocío Carrasco se enfrentará así a su hija, aunque no será la única vez. Y es que sus abogados también van a pedir su declaración. De este modo, la influencer no ha podido quedar desligada de este conflicto judicial entre sus padres. Lo cierto es que Rocío Carrasco hace tiempo que está distanciada de su hija. Rocío Flores se ha puesto en contra de su madre ya hace varios años y hasta el momento sostiene su postura. Por esta razón, era de esperarse que acuda a la cita judicial para declarar en contra de su madre.